La noche se conmueve en la ciudad de León. La catedral, joya del arte gótico, ha sufrido los efectos de un incendio producido por... Domingo 29 de mayo de 1966. Un potente rayo prende en la madera del tejado de la catedral. Las llamas se ven desde toda la ciudad. Estaba en el seminario viendo el partido del Zaragoza Atlético Bilbao, que era la final de la Copa de entonces del Generalísimo. Y hacia medio partido fue cuando nos dijeron que se estaba quemando la catedral de León y salimos a la terraza y lo estuvimos contemplando desde allí perfectamente el incendio. Los periodistas se informan detalladamente de lo ocurrido. Yo entonces era reportero de la agencia Europa Pérez. Hasta León llegó Jaime Peñafiel, un periodista todoterreno. Aquí lo que me sorprende es que yo estoy sin corbata, porque yo nací con corbata. Las imágenes de aquel incendio de hace 53 años le recuerdan mucho al de Notre Dame. La techumbre, la techumbre fue la que se cayó por entero, por entero. Y ahora viendo las imágenes, estaba contemplando las imágenes y digo, pues son los mismos, son otras cosas, no he visto incendios más parecidos. Mi padre fue el que dijo a los bomberos de Alto Lagua que fueran echando muy poco a poco para que el fuego no siguiera avanzando. Los hijos del cantero Andrés Eoane cuentan que fue la pericia de su padre la que salvó a la catedral. Conocía las piedras, sabía cómo podían reaccionar. El agua no es buena para estas clases de bóvedas. Son unas bóvedas de piedra toba, que es una piedra muy porosa, que chupa mucho el agua. Sin embargo, el fuego lo mantiene bien. Entonces, si se echaba agua en la catedral, cogía un sobrepeso y la catedral, las bóvedas reventaban. Vigas eran todas de roble. Entonces no se quemó tanto. Porque precisamente yo recuerdo que al terminar la obra de las cubiertas, la madera se vendió. Las cubiertas lucen ahora impecables. El hierro ha sustituido a la madera. Bajo las tejas, un material inífugo. Dos potentes pararrayos en las agujas. Son solo algunas de las medidas de seguridad de esta joya del gótico. Son detectores de humo, 24 cámaras de televisión que están funcionando las 24 horas del día. Y luego las alarmas antirrobo. O sea, tenemos más o menos todo monitorizado y protegido. Más de 400.000 personas visitan cada año la pulcra leonina. Espectacular como antaño, nada en ella recuerda la tragedia de hace medio siglo.